Me tolgó lo que pasó, yo me di cuenta ni que me pegó Todo la vuelta es como un cariño, locura de poder, yo he visto a mi pie Me tolgó lo que pasó, yo me di cuenta ni que me pegó Todo la vuelta es como un cariño, locura de poder, yo he visto a mi pie Todo la vuelta es como un cariño, locura de poder, yo he visto a mi pie Todo la vuelta es como un cariño, locura de poder, yo he visto a mi pie Todo la vuelta es como un cariño, locura de poder, yo he visto a mi pie In the same, in the same, in the same, in the same I'll be down in the same, in the same, in the same I'll be down in the same, in the same, in the same I'll be down in the same, in the same, in the same I'll be down in the same, in the same, in the same, in the same I'll be down in the same, in the same, in the same I'll be down in the same, in the same, in the same I'll be down in the same, in the same, in the same I'll be down in the same, in the same, in the same ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!